Sobre la calle, esto es Rivadavia, ¿verdad? Carola, ¿cómo estás? Exactamente, y cada salida que hacemos se suma a un movimiento nuevo. Aquí está trabajando el personal de seguridad del Congreso de la Nación que han colocado este segundo vallado, como vos bien decías, Maxi, que te digo que corta un carril de lo que es Avenida Rivadavia, carril por el que seguramente van a llegar, porque mirá, ese cono marca lo que habilita el ingreso de los vehículos, lo mencionábamos también más temprano, porque estamos ubicados exactamente en lo que sería la dárcena, hacia la que van a ingresar los vehículos en el que se trasladen algunos funcionarios, porque otros lo harán a pie, hasta tiene, mirá, la cinta, ¿no es cierto? Como digamos, inhabilitando que vos puedas pasar hacia este lugar. Y también recién se sumaron varios efectivos de lo que es Gendarmería, han cruzado desde lo que es Avenida Entre Ríos, hacia el otro extremo, hacia Combate de los Pozos, y para donde vos mires hay presencia policial. Un móvil en la esquina de la Policía Federal, allí a mi izquierda se está yendo un móvil también de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El vallado, que yo les mencionaba que prácticamente inhabilitó la vereda, o sea que las personas que pueden pasar por acá prácticamente tienen que bajar a la calle. Bueno, ahora sería bajar a este carril que está cercado por esta valla que han colocado, y si no, tenés que cruzar directamente hacia la mano de enfrente. No podés prácticamente avanzar por lo que es la vereda, concretamente, que da el ingreso de la Cámara de Diputados. Todavía no ha llegado ningún legislador, seguramente lo harán entre las nueve y las nueve y media de la mañana, y recién ahí se espera, quizás sea puntual o quizás se demore un poquito, que a las diez de la mañana entonces comience esta sesión maratónica aquí en el Congreso de la Nación. Viste que lo hablábamos, Carola, más temprano, yo decía, claro, quedó poca porción de veredas y van manifestantes por ese lado, por el de Rivadavia, no tenían dónde pararse si no era sobre la calle. Entonces ahora han delimitado un carril, quizás esperando que gente llegue hasta allí. Me parece que se quedaron cortos con la valla, por eso estaban usando la cintita, probablemente refuercen de aquí y hasta desde el mediodía en tal sentido, incluso hasta la noche, que veremos seguramente manifestantes acercarse. Totalmente, Maxi. Por eso yo te decía que a medida que vamos haciendo las salidas en los móviles, vamos notando diferentes movimientos que se suman, que complementan al operativo que cuando llegamos era simplemente el vallado. Después han colocado, primero era el vallado sobre Avenida Rivadavia, después se sumó el vallado en lo que es la fachada, después la apertura de una de las placas para el ingreso de los funcionarios y después recién ahí han colocado entonces este vallado y la llegada de manera constante y fluida de más efectivos de las diferentes fuerzas de seguridad en todo lo que son los alrededores del resto de la Nación. Bueno, ya de un momento a otro van a empezar a llegar los legisladores, se esperaba cerca de las 9 de la mañana. Mientras tanto, vemos que están cruzando vallas desde el anexo. Estas vallas más pequeñas las están sacando del anexo, están cruzando Avenida Rivadavia, los empleados de seguridad. Evidentemente para marcar ahí alguna suerte de camino habilitado para los peatones, teniendo en cuenta que este vallado más importante toma prácticamente toda la vereda del lateral de Congreso de Avenida Rivadavia. Ahí la están cruzando en medio de las corridas, aprovechando que cortó el semáforo. Ahí están colocando otra de las vallas, ¿no? Las unen con una cintita, como decía Maxi, probablemente no les da la cantidad y las van alternando con la cinta de no pasar. Miren, y mientras vemos... Claro, porque evidentemente va a ir desde... No, sumo esto que yo pensé que al principio iban a ser solo las primeras tres vallas que dan de manera paralela la dársena de los vehículos. No, ahora veo que no, y esto que mencionábamos junto con ustedes, ¿no? El vallado evidentemente va a llegar hacia la esquina que es Combate de los Pozos. Así que sí, va a estar prácticamente 100 metros vallado, con este segundo vallado, ¿no? El primero es el que mencionábamos, que va de manera paralela al ingreso de la Cámara de Diputados. Gracias, Carola. Un rato seguramente volvemos con vos. Cómo no, hasta luego. Y vamos a hablar con Lorena González Toches, abogada constitucionalista. Está conectada allí con nosotros para hablar de lo que sucedía en el día de ayer. Revés para el Gobierno en el foro laboral. Otro revés para el Gobierno en el foro laboral que dictó que el DNU, sobre todo en la parte laboral, que es donde se ha hecho la presentación judicial en contra de la CGT, es inconstitucional. Lorena, buen día. ¿Nos escuchás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Bien. Este segundo, Facho, bueno, deja sin validez los artículos que eran referentes a lo que tenía que ver con el ámbito laboral, ¿verdad? Claro. La diferencia, ¿se acuerdan que hace exactamente una semana la jueza de primera instancia había dictado sentencia respecto del planteo que formuló la CGT y había circunscripto los efectos de esa sentencia solamente algunos artículos del capítulo laboral, aquellos que referían a la representación colectiva. Por ejemplo, la retención de cuota sindical no suspendió, no declaró la invalidez de la totalidad del capítulo laboral, sino solamente a la faz colectiva. Esa sentencia que dictó el 24 de enero la jueza de primera instancia fue apelada por el Estado Nacional y por la CGT. La CGT pedía la ampliación de los efectos a todo el capítulo laboral y el Estado Nacional al rechazo de la acción. Y la sentencia que dicta ayer la Cámara Laboral en Feria deja sin efecto una parte de esa sentencia dictada por la jueza de primera instancia y amplía el rechazo del DNU y la admisión de la acción de la CGT respecto de todo el título cuarto del capítulo laboral. Este fallo... Ese título cuarto... Sí. Sí, perdón. No, no, te quería consultar si este fallo tiene efecto suspensivo para todos los trabajadores o es específicamente, como se venía dando en algunos amparos, puntual para quien presenta la acción judicial. Bueno, esa pregunta es muy importante. El amparo, la sentencia de la Cámara de ayer, que se refleja sobre todo el título cuarto, se proyecta sobre el grupo de trabajadores que representa la CGT. Es una acción colectiva y las acciones colectivas, los que inician las acciones colectivas, representan a grupos. Entonces aquí se proyecta sobre CGT, los gremios agrupados en la CGT y los trabajadores representados por esos gremios. Pero lo importante es que ahora esta sentencia de Cámara toma todo el título cuarto. Acuérdense que hace una semana habían quedado solamente algunos artículos. ¿Podemos repasar ahí qué? Una acotación más. Sí. Sí. ¿Qué es lo que incluye? Claro, todo el título cuarto vinculado a derecho laboral, que es la reforma laboral que presentó el gobierno a través del DNU y el texto de ley que hoy va a tener tratamiento en las cámaras, que es modificación respecto de la forma de contratación, de las indemnizaciones, que son los derechos individuales y también afectaba a los derechos colectivos del trabajo. Por ejemplo, doy un ejemplo porque son varios, pero para que se entienda mejor, el tema de las retenciones de las cuotas sindicales por parte de las asociaciones gremiales. Ahora, hay una cosa que me parece importante para que no haya mareo entre tantas sentencias. Seguramente también recuerdan que hace unas semanas, en este enero tan intenso, una de las primeras medidas cautelares que se dictó en la Cámara, en el fuero laboral, a favor de la CGT, fue precisamente en esta causa que suspendió la aplicación del título cuarto, del capítulo laboral. Ese título cuarto está suspendida a su aplicación por esa medida cautelar. Y esa medida cautelar fue apelada, fue confirmada por la Cámara y el Estado Nacional presentó recurso extraordinario ante la Corte. Y también hace pocos días, ese recurso no suspende los efectos de la medida cautelar y está en la Corte. La Corte tiene que tratar la medida cautelar y ahora, como consecuencia de la sentencia de ayer, entiendo que el Estado Nacional va a presentar un recurso extraordinario contra la sentencia que resuelve el fondo, también va a llegar por recurso extraordinario ante la Corte en breve. Sí, hasta entonces, hasta que se expida la Corte, que primeramente, seguramente resuelva el tema de la cautelar y después la cuestión de fondo de la constitucionalidad o no de estos artículos, puede pasar un buen tiempo y hasta tanto estará suspendido. Exactamente. Eso es lo importante, que son los efectos de las sentencias. Yo no sé si va a resolver primero la cautelar, porque como ya está resuelta la sentencia de la cautelar, vos pedís una cautelar para evitar los efectos, la incertidumbre que te genera, esperar a que se dicte la sentencia de fondo. Como ayer dictó la sentencia de fondo y van a entrar las dos cosas, puede resolver todo junto, pero todo depende de lo que decida, porque el tema de resolver la cautelar era si todavía la Cámara del Trabajo no había tratado las apelaciones, por un tema de plazos, digo, ¿no? Ahora, como llegan las dos cosas casi en forma paralela, bueno, la Corte mañana comienza la actividad judicial, además mañana termina la feria judicial. Una vez que se cumplan los plazos, porque hay que presentar el recurso, darle traslado a la otra parte, llegará la Corte y la Corte eventualmente tendrá la posibilidad de resolver. Este sería el primer paso. Y a partir de ahora tiene sentido... ...para resolver la constitucionalidad, sí. Si tiene sentido alguna nueva presentación judicial, o esta es como abarcativa de todas las que podrían sobrevenir. ¿Me decís respecto a la capítulo laboral? Claro, si esta es un paraguas suficiente para todas. Exactamente, exactamente. Por la sentencia de ayer, que no solamente deja los efectos sobre la parte colectiva, sino también sobre toda la representación que formula la CGT, también sobre aspectos individuales representados por este grupo, por este representante adecuado con la CGT. Esto, como bien decían ustedes, es un paraguas para la no aplicación, para traducirlo en términos más llanos, del título cuarto, que es el capítulo laboral del DNU 7023. Ahora, Lorena, ¿qué podemos esperar que haga el gobierno? Digo, una vez que se expida, y también en términos de plazo, ¿no? Una vez que se expida la Corte, probablemente el gobierno va a apelar esto más o menos en términos de plazo, cuánto podría demorar. Y, de ser así, digo, si hay algún tipo de posibilidad de que, dependiendo lo que resulte, obviamente, si el gobierno va a ingresar a esta reforma vía Congreso, que obviamente es lo que está tratando de evitar. Bueno, es al revés. Contra esta sentencia de la Cámara, que es sentencia de segunda instancia, el recurso que le queda al Estado Nacional es plantear un recurso extraordinario federal. El plazo es 10 días desde que les notificaron la sentencia de ayer. Tenés un plazo máximo de 10 días. Si yo tengo en cuenta lo que hizo el Estado Nacional contra la sentencia que habilitó la medida cautelar, hay otro recurso que se llama recurso extraordinario por salto de instancia, que te permite ir más rápido con plazos más cortos. Lo importante es que va a presentar este recurso, de este recurso se tiene que dar traslado a la otra parte, que sería la CGT. La CGT contesta, son 10 días y 10 días, y después sube a la Corte. Por supuesto que las partes pueden contestarlo y presentarlo en menos días. El plazo legal son 10 días hábiles. Lo pueden hacer en menos días para acelerar el caso llegue a la Corte. Y una vez cuando la Corte dicte sentencia, que en definitiva la Corte va a resolver la constitucionalidad del decreto respecto del título cuarto de reforma laboral, va a analizar la constitucionalidad del DNU, fondo y forma, ahí vamos a tener sentencia definitiva, es decir, interpretación definitiva sobre el título cuarto del capítulo laboral del decreto. Ahora, como paralelamente a la firma del decreto se activan dos controles, ¿se acuerdan? El primer control es el control parlamentario, el control del Congreso, que en Argentina, en este caso, tuvo una particularidad. Tenemos el control de la Comisión Bicameral Permanente, ¿se acuerdan? Que es la comisión que crea la Constitución. Sí, con ocho diputados y ocho senadores. Exacto. Ocho diputados y ocho senadores y que tenemos una particularidad que no está conformada. Solamente están conformados los ocho, están designados los ocho senadores, pero no se terminó de conformar. Entonces, ese control del Congreso está frenado. Y además tiene otra particularidad. El proyecto de ley que se va a discutir hoy, ¿se acuerdan que tiene un artículo? El Estado Nacional, el Gobierno, perdón, incorporó un artículo sobre la posibilidad de ratificar enteramente el DNU. Esto técnicamente no es lo que corresponde porque tengo control parlamentario, pero desde el punto de vista de estrategia le permite tanto a los diputados como al gobierno abrir el debate de ese DNU, que esto es lo que se estuvo tratando en las sesiones de la semana pasada. Bueno, si ustedes quieren que ratifiquemos el DNU, nosotros abrimos el paquete del DNU y lo tratamos dentro del proyecto de ley bases, que es la intención. Entonces, va a depender de cómo resuelva esto. Hay algo importante en la sentencia de ayer. La sentencia de primera instancia respecto al capítulo laboral decía, la jueza había establecido que la vigencia de esta sentencia, los efectos de esa sentencia, estaban sujetos a lo que resolviera el Congreso. Si el Congreso habilitaba, daba por buena este DNU, la sentencia ya no tenía más efectos. Ese es un punto fundamental, Lorena, porque si hoy, o mañana, mejor dicho, cuando se vote, lograra el gobierno validar a través de la aprobación de diputados, el DNU ya quedaría firme, porque con la aprobación de una de las dos cámaras le alcanza. No, claro, pero el problema es que la Cámara ayer, esa parte que había resuelto la jueza de primera instancia, dice, eso no corresponde. No corresponde que esta sentencia judicial esté sujeta a lo que resuelva el control parlamentario. O sea que el capítulo laboral, digamos, quedaría por fuera de esa ratificación, eso es lo que estás queriendo decir. Porque tiene, claro, exactamente, tiene esta, cuando un determinado gobierno decide firmar un DNU, tiene que tener en la cabeza que se activa en estos dos controles. Se activa el control judicial, y en Argentina el control judicial lo ejercen todos los jueces, entonces se va a empezar a, sobre todo un DNU de semejante magnitud, ¿no? Se va a empezar a judicializar por capítulo y vos vas a tener diferentes sentencias que tienen el efecto que tienen las sentencias en los amparos. Ahora, paralelamente, tenés el control parlamentario. Perdón, insisto. Pero acuérdense que esa sentencia... Si logra, perdón, si logra probarla hoy... Solamente te digo esto, pará, porque si no lo... Sí. Si logra probarla hoy... La sentencia sigue teniendo efecto y tengo que ver qué resuelva la Corte. Ahora, si valida... Porque yo tengo dos cosas. Si valida el Senado en el medio, ya tiene fuerza de ley y esto iría para atrás, porque obviamente es una ley. No, porque vos tenés una sentencia judicial, tenés dos cosas separadas. Claro. Vos tenés el control judicial y tenés el control parlamentario. Ahora, las sentencias benefician, las sentencias todas, no solamente respecto a un DNU, benefician a las partes en un proceso. Vos detectas una... Vos haces un juicio y te va a beneficiar a vos. Para que beneficie a los demás, en las mismas condiciones, van a tener que iniciar el mismo juicio. Ahora, los efectos de esa sentencia se mantienen. Entraron a tu patrimonio ya. Vos tenés derecho a que se ejecute esa sentencia. Acordate que ahora vos esa sentencia no la tenés firme. Doctora, a ver si logramos comprender. Por más que el gobierno... Sí, porque es muy técnico, tal vez. Por más que el gobierno avale el DNU y este capítulo, por ende, porque tengo entendido que también es una cuestión general si se acepta o no el DNU, que no se lo desgrana en la discusión. Quizá me equivoco, pero tengo entendido que es así. El Congreso, imaginemos que lo avala. Este fallo judicial habilita a un trabajador a hacer eventualmente un reclamo reclamando la inconstitucionalidad de esa reforma que consta en el DNU aún avalado por el Congreso. Son dos cosas distintas. Vos tenés una sentencia judicial hoy que es la Cámara del Trabajo que eventualmente va a ser revisada por la Corte. Al día de hoy no aplicás a la CGT, a los gremios vinculados a la CGT y a los trabajadores agremiados allí, no aplicás el título cuarto del capítulo laboral. Esa sentencia la va a revisar la Corte. Cuando la Corte decida si es constitucional o no, ahí tenés la última palabra vinculada con el capítulo laboral. Mientras tanto, tenés el capítulo laboral por fuera. ¿Se entendió mejor? Si algún trabajador tiene algún otro tipo de reclamo en materia laboral, tendrá que iniciar el juicio, tendrá que tener una sentencia y demás. Lo importante es que el trámite parlamentario, lo que va a pasar hoy en el Congreso, lo que eventualmente pueda decidir la Comisión Bicameral Permanente que a este plazo, a este, no sé cuándo lo va a hacer, no invalida la sentencia judicial. Ah, no incida. Son dos cosas distintas. Se activan dos controles diferentes. Por eso, la Constitución es tan rigurosa respecto de cuáles son las condiciones para que el Poder Ejecutivo pueda dictar un DNU. Entiendo. Porque el control judicial va a ser revisar si ese DNU está dentro de los márgenes de la Constitución y si se cumplen los requisitos de la Constitución. Cualquier facultad constitucional va a poder ser revisada por el Poder Judicial en el marco de un juicio. Eso lo tenemos que tener en cuenta frente a cualquier facultad de cualquiera, bueno, del Poder Ejecutivo en este caso. Perfecto. Lorena, muchísimas gracias por la explicación, por desaznarnos ahí en temas judiciales que se ve que los tres teníamos ahí muchísimas dudas. Muchísimas gracias. Y son muy, están muy enredados porque fueron muchas sentencias juntas en un enero. vamos a ver. Chau!